Es mi Yoki. ¿Cuál es su nombre? Sí, Félix Peña Vázquez. Don Félix, trajo dos animales. Vienen después a jugar a la chiva. Este hace 15 días que se la llevó, la ganó y viene por la de Rubí. Sí. ¿Y desde hace cuánto juega, se dedica a esto? Toda la vida, desde que tenía 15 años. Soy Yoki, pastor de caballos, toda mi vida. Eso me dedico. Los caballos, tengo un criadero de caballos. Y pues me toca suerte, que siempre las he ganado. Y pues ahí vamos, ahora a ver cómo nos va. Viene por los 10 mil. Vengo por los... No me importan los 10 mil, me importa la fama de mis caballos. Porque yo me dedico a eso, a las famas de... Es lo que cuenta. Porque este acaba de ganar y se fue la fama hasta Estados Unidos. Este, el oso dormido. Y ahora pues espero que no me quede mal. ¿Verdad oso?